y atención que se viene con la pelota wow 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 lo tira con las urnas para romero 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 señoras y señores romero se pone como loco penal para la academia penal para racing lo marca en línea lo cobra el árbitro el cata díaz lo dice que le pegó en la cara el cata lo expulsa el cata dice que pegó en su rostro le van a buscar al línea los hombres de boca señoras y señores lo marca en línea lo cobra el árbitro hay tenal para la academia y expulsado el cata díaz todo 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 en un segundo en el área de boca el árbitro lustó y el asistente es cristian navarro discute el cata díaz con el juez de línea el gesto daba la sensación de que había pegado en el brazo pero el gesto vamos a ver si la pelota efectivamente pegó vamos a compartir toda la acción a ver allí la recuperación de la pelota de racing tendrá la vitificación por el costado el centro atrás vamos a verlo de nuevo sigamos al cata díaz y pone la mano el cata díaz efectivamente pone la mano también agacha la cabeza sigamos al cata díaz insisto y pone la mano no es quedó después y